Para diseñar y fortalecer las políticas públicas que permitan la plena reconstrucción del tejido social como eje principal para la recuperación del Estado de Derecho, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez planteó exhortar al Ejecutivo Federal para que la próxima concertación del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados se destinen recursos suficientes para la prevención del delito. Y resulta imperativo que no solamente se destinen los recursos estatales sino también los recursos federales. El legislador señaló en un acuerdo que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública que las estrategias bien planificadas para prevenir el delito no solo reducen la delincuencia sino también la victimización mejorando la calidad de vida de la sociedad además de generar beneficio a corto, mediano y largo plazo.